Qué rápido todo, acostumbrada a los actos kilométricos y discursos kilométricos, acá estamos. Pueden sentarse, che. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que, si se me permite, ¡ay, Estela, qué suerte que viniste! ¡Lita, Tati! ¿Cómo están, chicas? Porque estas sí que son chicas eternas. Bueno, acá estamos en Tecnópolis. La verdad que es como recibirlos casi. En el living de mi casa. Yo la siento mi casa, Tecnópolis. La verdad que... La verdad que... Y vos ustedes saben que Tecnópolis se hizo por decisión de Macri, ¿no? Quizás no la tenían. En serio, fue por decisión de Mauricio Macri que se hizo Tecnópolis. Les cuento, cortito. Cortito y al pie, como dicen los compañeros y compañeras. Cuando finalizaron los festejos del Bicentenario, festejos maravillosos, si los hubo, e inolvidables en el país, a Parrilli, que lo habían apodado Bob el Constructor. ¿Ustedes conocen el cuentito ese de Bob el Constructor? De cuando eran chiquitos. La mamá de Néstor, mi suegra, la abuela de los chicos, se la contaba a Máximo y a Florencia. Si la abuela les contaba cuentos. Si yo le digo que le contaba yo los cuentitos a los chicos, no me lo van a creer porque además es mentira. Y no vine acá a mentir. No voy a empezar a mentir ahora de vieja. No mentir nunca, no voy a mentir de vieja. No, de ninguna manera. Así que bueno, nada. Terminan los festejos y viene Parrilli con un nuevo proyecto. Después del Bicentenario que había sido una maravilla, un fenómeno económico, social, cultural, fantástico. Sociológico casi. Los millones y millones de argentinos y argentinas festejando en las calles 200 años de historia. Fantástico. Bueno, viene con el proyecto y nos dice tenemos que hacer un evento de dos semanas seguidas sobre la Figueroa Alcorta. Tiene que ser Tecnópolis. Por eso es Tecnópolis. Polis viene de Ciudad, Tecnópolis. Polis, Ciudad, Tecnópolis. Tenemos que hacer un proyecto donde después del Bicentenario la Argentina ingrese decididamente en la etapa y en la era de la ciencia y la tecnología. A mí me fascinó. Habíamos creado, cuando asumí como presidente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que después inauguramos su sede en las antiguas bodegas GIOL, un ministerio también fantástico. La verdad es que la idea me fascinó. Y era un evento con escenarios móviles y retráctiles y colgantes sobre la Figueroa Alcorta. Obviamente, teníamos que pedir permiso al gobierno de la ciudad porque estábamos utilizando el espacio de la ciudad. Y fuimos a pedirlo. Bueno, ¿quién estaba de jefe de gobierno? Bueno, no, van a impedir el tránsito, va a haber problemas de tránsito. Y la verdad que ahí en octubre fue un... Hoy se acordaba El Cuervo cuando lo comentaba. Habían venido a verme El Cuervo y Estela, creo. ¿Vos no se te acordás, Estela? Estela, ¿no es cierto? Con Estela viniste. A los pocos días había sucedido lo de Mariano Ferreira. Y yo les comenté que nos habían prohibido lo que queríamos hacer. Pero Parril es terco. Y yo más que él. Entonces, y la verdad que tenía un montón de funcionarios tercos. Teníamos muchos funcionarios. Los funcionarios tienen que ser tercos. No tienen que bajar las manos y los brazos ante el mínimo impedimento. Hay que ser tercos. Cuando uno es funcionario, tiene que ser terco. Muy terco. No para... No para no escuchar. No para no escuchar. No para no debatir. Sino para que en la primera de cambio, que te sale malo, que te sale una cruzada, te abandonás y te vas a otra cosa porque te da temor a seguir con lo que tenés que hacer. Bueno. Y entonces, me vieron con otro proyecto, una cosa más permanente. Y vamos a buscarla, ¿dónde? Ir a la provincia de Buenos Aires. Y ahí salieron arriba de un helicóptero Parrilli. Tristan Bauer, que hoy es Ministro de Cultura y de quien depende precisamente de Cultura Tecnópolis. Bueno, hoy Oscar es senador y con Javier Grossman, que no sé qué soy, pero bueno, salió también arriba el helicóptero. Y identificaron este predio, este predio en Villa Martelli, el predio de Villa Martelli, 52 hectáreas. Era piedra, pastizales y abandono total. Y en ocho meses hicimos Tecnópolis. Ocho meses hicimos Tecnópolis. Me acuerdo que trabajaron mucho también las cooperativas que tenía Alicia en el Ministerio de Desarrollo Social. Trabajaron mucho acá las cooperativas, desmalezamiento, jardinería, mantenimiento, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. E inauguramos Tecnópolis. Y hoy venía y cuando veía esto, que es fantástico, acá también presentamos el Cunita, acá en Tecnópolis. Acá también entregué la computadora número 4 o 5 millones, no me acuerdo, de Conectar Igualdad. Y la verdad que venía pensando en eso, en qué es gobernar, ¿no? Y gobernar es eso. Gobernar es hacer. Está en nuestro ADN. De peronistas y de toda la vida. Recordaba ayer, ayer se cumplieron 30 años desde que Néstor ganó su primera elección como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, el ADN de hacer viene del peronismo, viene de lo que pensamos y viene de lo que hicimos toda la vida. Yo me acordaba que cuando, en la Intendencia, una de las primeras cosas que hicimos allá por el 88, 88, sí fue una rotonda. La Ruta 3 en Río Gallegos, antes terminaba en la entrada del pueblo y tenías que esperar 5 minutos para poder ingresar al pueblo por los semáforos. Hicimos una rotonda por administración, proyectada por nosotras. Yo, cuando la terminamos, que teníamos mucho miedo que no diera resultado porque en los medios decía que la gente iba a chocar, que estaba mal. Lo de siempre, en todas partes es lo mismo, no crean que solamente acá en Capital. Nunca hemos tenido, no sé por qué razón. Debe ser una maldición que tiene esto el peronismo y los medios de comunicación. Que no importa si es bueno o si es malo, siempre dale y dale y dale y dale. Nunca una cosa buena. Pero bueno, se ve que hay gente que no le importa lo que digan los medios o que le poco. No sé, no importa. Lo cierto es que me acordaba también cuando todas las noches después de cenar, lo llevaba a Máximo, que era muy chiquito, en el auto. Teníamos un Peugeot 504 blanco, ¿te acordás? Y lo llevaba todas las noches a mirar a la rotonda y a dar vueltas en la rotonda. Porque es el placer de sentir que lo que uno hace trasciende y queda. Y lo van a ver tus hijos y los hijos de tus hijos y tus nietos. Eso es, en definitiva, la vocación política. La de la trascendencia, la de imaginar que estamos construyendo un país diferente, no sólo para nosotros, sino para todos y todas. Para los que piensan como nosotros, para los que no piensan, para todos. Gobernamos así, para todos. Nunca le preguntamos a nadie qué ideología tiene para reconocerle un derecho. Nunca. Y bueno, el hacer tantas cosas con las que uno se topa cuando va a las provincias, obras, aeropuertos, puertos, autopistas, en fin, miles. ¿Qué les voy a contar? Ya me escucharon en todas las cadenas nacionales durante ocho años que se los conté. No les voy a venir a contar lo mismo otra vez. Pero yo me preguntaba el hacer nuestro a partir del 10 de diciembre del 2019, cuando después de cuatro años duros, tremendos que pasó en nuestra sociedad, con políticas muy duras para la gente. Pensaba también, Pucha, siempre que llegamos nosotros, en la intendencia, en el 87 con Néstor, la ciudad estaba destruida, endeudada, abiertas las... Habían abandonado una obra pública muy importante que eran cloacas en todo, y la gente se caía entre las cloacas, los autos, había demás, un desastre. Con la provincia, con Néstor, en el 91 lo mismo, ni qué hablar. Vos te acordás mejor que yo, Alberto, seguramente, porque lo sufriste junto con él en el 2003, ¿cómo estábamos? Difulteados, deuda con el Fondo Monetario Internacional. Néstor sacó menos votos que la cantidad de desocupados que había. Mal, todo mal, todo mal. Y la verdad que cuando llegamos este 10 de diciembre del 2019, el país no era el mismo, no era el mismo. Y esto ya no es una cuestión de posicionamiento, de ideología, no, no era el mismo. Por lo pronto, aquel Fondo Monetario Internacional que Néstor había despachado, despachado, en el 2005, pagando toda la deuda, cash, junto con Lula en Brasil, había vuelto. Pero si Néstor tuvo que pagar, el pueblo argentino, en realidad, Néstor no lo pagó, lo pagó, pero tuvo que pagar en aquella oportunidad 9.000, creo que eran 9.800 millones de dólares, ahora ya no eran 9.800 millones de dólares. Era un fondo con un activo en contra nuestro de 44.000 millones de dólares. Ya no teníamos una desocupación de un dígito, el 5.9, como entregamos el gobierno el 10 de diciembre, el 9, perdón, de diciembre, a las 12 de la noche, como la cenicienta, por orden judicial, claro. Y ya teníamos dos dígitos. Y además, aquella deuda que Néstor había logrado reestructurar, que había abredado, porque nos pasamos reestructurando y organizando deudas contraídas por otros. La primera reestructuración la hizo Néstor en el 2005 y la otra la hice yo en el 2010, nuestra gestión. Debíamos mucho más, mucho más, los tarifazos, las industrias, los comercios cerrados, en fin, otra vez sopa, si tuviera que definirlo, otra vez sopa, dijera Mafalda. Esto fue el 10 de diciembre. ¿Y cuál fue entonces el hacer, el ADN que llevamos adelante, peronistas, kirchneristas, como quieran llamarlo, y otros partidos también, otros espacios políticos que nos acompañan a hacer? ¿Y qué tuvimos que empezar a hacer? La emergencia. Por eso la emergencia tarifaria, y ya no hubo más tarifazos, esos tarifazos que volvían loca la gente, porque la gente, yo volví a tener calefacción en mi edificio ahora. Todos lo saben, y lo saben también, y vos Leandro también lo sabés porque sos porteño, en muchos edificios no se prendía la calefacción o la prendían de tal a cuanta, nada más porque no se sabía cuánto venía la factura. La gente volvió a prender la calefacción. A ver, traduzcamos esto de que no hay tarifazos, con que vuelvo a prender la estufa, y vuelvo a enchufar la plancha, y no plancho de tal hora a tal hora para ahorrar plata, plancho cuando quiero o cuando puedo planchar. Porque hay que comenzar a traducir las políticas en la sociedad, y ahí fuimos. Y también con los remedios. El 11 de marzo, hoy lo consultaba antes de venir, 11 de marzo del 2020, por decisión del presidente, la directora del PAMI, Luana, volvió con el programa de medicamentos gratis para nuestros viejos y viejas. Mientras se reestructuraba la deuda, pa, 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 y cayó, como decís vos, que me gustó esa metáfora que empleaste el otro día, el día 99. El día 99. Yo lo grafiqué en Avellaneda con los cinco minutos del primer tiempo. Entramos los cinco minutos del primer tiempo, aprontamos, hicimos jugadita, una jugadita acá, otra jugadita allá. No, momento, se suspende el partido, atajar penales. Y para colmo, atajar penales de algo que no sabíamos qué era ni cómo venía, pero no nosotros de burros acá en la Argentina, en el mundo. No sabían de qué se trataba. Hoy, hoy parece un sueño malo y lejano, pero yo quiero retornar a aquel momento. La verdad, estábamos todos estupefactos frente al televisor. Europa, Europa, en Europa, los ancianos y las ancianas se morían como moscas en los geriátricos de España, de Francia, de Italia. La gente no tenía respiradores, empezaron a piratearse, los estados se pirateaban camisolines o insumos o respiradores en los aeropuertos y no dejaban salir un avión para que quedara en el país y no fuera el país que los había comprado. Esto pasaba, esto lo vimos, yo lo vi, yo me recuerdo, porque si algo tengo y me sobra es memoria, y uno miraba esas escenas, yo debo decir que la escena que más me impresionó será porque conozco mucho esa ciudad, porque a Néstor le gustaba mucho ir ahí, fue en Nueva York. Cuando vi camiones de refrigeración en las puertas de sanatorios para cargar cadáveres porque no entraban en las morgues y me impresionó porque conozco Nueva York y sé de su poder adquisitivo y sé de lo que, bueno, no hace falta que le explique a nadie lo que es Nueva York aunque no la conozcan. Y quiero contarles que sentí mucho miedo. No existían las vacunas, no había nada, la única manera era el distanciamiento, encerrarse, no verse. Y quiero contarles que sentí miedo porque yo digo, si esto pasa en Nueva York, ¿qué nos va a pasar a nosotros en el conurbano? La verdad que con Axel lo charlábamos diariamente, porque yo me imaginaba, y quiero contarles lo que pasaba por mi cabeza, yo me imaginaba, no sé, hospitales o en La Matanza o en Lomas o en Varela o en Quilmes, me imaginaba gente en los pasillos como veíamos, apilada, que se moría, que no le podían dar el respirador y me imaginaba, y quiero serles sincera, ¿saben qué pensaba? Que iban a venir con una cámara de televisión a transmitir en vivo y en directo cómo se nos moría la gente porque no le podíamos dar un respiro. Eso pensé que iba a pasar. Los digo sinceramente porque los vi hacer cosas horribles en provincias argentinas, imaginando cosas y demás, y la verdad, y no era yo la única que pensaba esto, porque para mí decían, ¡uh, Cristina también, qué imaginativa! No, qué imaginativa Cristina, nada, venga. Yo me acuerdo que un gobernador de una provincia norteña, es un alto dirigente de la Unión Cívica Radical, trascendió en los medios de comunicación un videíto que él había grabado, no sé si grabado en una conferencia de prensa o un encuentro con dirigentes de su provincia cuando retornó a su provincia, y él mismo decía, el conurbano va a explotar, va a reventar esto, y no lo decía con maldad, no, no, no lo decía con maldad, ni poniéndose contento, ni alegre, no, no, lo decía porque era en el fondo, en el fondo profundo de nuestras almas creíamos que eso podía pasar y que iba a pasar. Y entonces, con miedo, con angustias, sin saber de qué se trataba, salimos a la cancha a hacer, a hacer lo que sabemos, a cuidar a la gente y a construir, porque se hicieron, no sé, 12, 30 hospitales portátiles, impresionantes, ¿se acuerdan que, yo estaba muy impresionada y todos también, ¿se acuerdan que China en esos días había trascendido una imagen donde construían, claro, los chinos, obviamente, ¿no? Chapó. Un hospital en 7 días, ¿se acuerdan que había una imagen que habían construido? Un hospital gigantesco en 7 días, en 10 días. Bueno, nosotros no lo hicimos en tan poco tiempo, porque no somos chinos, los trabajadores son chinos, ni el presidente es chino, ni yo soy china, somos todos argentinos, pero se levantaron 30 hospitales portátiles y en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires terminamos 5 hospitales. Yo había dejado prácticamente terminados, pero que faltaba un 5 en uno, un 10 en otro, un 15 en alguno, hospitales que se habían negado a abrir, y ahí fuimos y los terminamos. Y no solamente eso, esta tecnópolis, en esta tecnópolis montamos, tiene 52 hectáreas, esta tecnópolis, afectamos 12 hectáreas de esta tecnópolis para internación y aislamiento de aquellos que estaban infectados con el coronavirus. Pero no solamente camas, imaginamos una parte de esas 2 hectáreas con lugar para esparcimiento, para juegos con los chicos que se internaban con sus papás o con sus mamás para el aislamiento. O sea, pusimos el país, armamos el país para enfrentar lo que venía. Y claro, con la gente en sus casas, con la única manera que no había vacuna, pero no era que no había vacuna porque no queríamos comprar esto, no queríamos... No, no, no existían las vacunas, no se habían descubierto o inventado, no sé cómo se dice científicamente, si las vacunas se inventan o se descubren, se descubren posiblemente, no había nada, nadie sabía nada. Hasta que finalmente, promediando ya al final del año, comenzaron a salir las vacunas. Y ahí fuimos y compramos y fuimos a donde podíamos conseguir. A donde podíamos conseguir. Y ahí fue... Bueno, ahí empezó la segunda parte del Zainete. A los que estaban en contra de que no me dejen encerrado, que no me ni salían y se contagiaban, algunos que se murieron también por contagiarse, vino el segundo Zainete y la vacuna. La vacuna, no hay que darse la vacuna, no hay que vacunarse. Y bueno, hasta que finalmente empezó a vacunarse la gente y logramos... ¿Cuántos millones ya? Estamos cerca de los 60 millones, ¿no? Estamos cerca de los 60 millones de vacunas. Uno de los países que más vacunas ha adquirido. Y yo digo, empezaron a vacunarse, pero hay que vacunar en tiempo récord a más de 20 millones de argentinos, que creo que era la población objetivo a vacunar. Hay que vacunarlos. Tenemos el operativo que se montó aquí, en la provincia de Buenos Aires, como en el resto de las provincias, pero aquí por la magnitud, no solamente de la gente, del volumen de gente, sino por las distancias. Yo otro día en un programa de televisión decía... Un funcionario que la verdad que me cae muy bien, no lo voy a criticar, porque me cae muy bien y me parece un tipo muy serio, que es el ministro de Salud. Exactamente, vieron cómo saben ellos, porque yo lo leo también con ellos. No es que lo diga acá con el micrófono, también se lo digo a ellos. Quirós, que decía, no, no, nosotros... Una periodista, ay, pero están tardando mucho en la provincia de Buenos Aires. No, nosotros nos llegan las vacunas y ya al otro día estamos vacunando. Y claro, hermano, si tenés 207 kilómetros cuadrados y vas por calles todas asfaltadas, si te rompió el auto te tomás un taxi con la camioneta, nosotros tenemos 303.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Buenos Aires, 3.300 kilómetros cuadrados. Santa Cruz es la segunda provincia con 243.000, si mal no recuerdo, kilómetros cuadrados. O sea que tenemos que irnos de acá hasta Bahía o hasta Patagones, o hasta Carmen de Patagones, ahí en la frontera con Río Negro, pero acá la frontera es la General Paz y la autopista. Obviamente que podés vacunar más rápido, porque están todos más cerca. Si me escuchara un marciano o alguien de afuera diría, pero ¿por qué está explicando estas obviedades a esta mujer? Y sí, y sí, porque en la Argentina es el único lugar que tenemos que dar explicaciones de lo obvio. Y se organizó una vacunación excelente, con una atención excelente de pibes, acá me apunta, tengo mi bienes con mi apuntador, yo también, gobernador. de pibes y pibas, y pibes y pibas, que la verdad se pusieron una pechera, esa pechera que tanto les molestó en algún momento a otros cuando los chicos se identificaban políticamente. Mira, yo prefiero gente que se identifique políticamente, que toda la energía, la voluntad y la fuerza que tiene la juventud la canalice de esa manera, no con violencia y agrediendo o insultando a los que no piensan igual que ellos, sino ayudando a todos y a todas. Y hoy estamos con un muy aceptable nivel de vacunados y vacunadas y también cruzando los dedos, claro, ¿no? Porque todos los días te viene una cosa nueva, una variante nueva, pero bueno, hemos hecho las cosas de manera tal, aunque nos criticaron mucho en los medios de comunicación, mal que les pese, hemos logrado retrasar el ingreso de otras variantes que se nos muestran como inmanejables hasta ahora. Dios quiera que se cumpla lo que piensa Nico, nosotros no andás Nico Creplac, no te veo, ¿dónde estás? Acá estás. Ojalá se te haga y no tengamos el mismo problema que tuvimos con todo el otro, ojalá, Dios quiera. Dios también tiene que ver en estas cosas, no tengo duda. Dios quiera. Y estamos, como decía Alberto, en el día 100. En el día 100 porque tenemos que, y de hecho, no solamente es que se vacunó, sino que durante ese tiempo en que no se podía salir, el Estado argentino puso plata, mucha, pero mucha plata, a los empresarios, a los trabajadores y a todos aquellos que necesitaron un auxilio económico porque estaban en la casa y no podían salir. Che, qué calor que es acá. No se tomen en serio esto de la calefacción, que igual esto es muy grande. Y estamos en el día 100, en la necesidad, en la necesidad de lo que plantee tal vez, ¿se acuerdan cuando estuvimos en el Estadio Único, no este último, sino aquella por diciembre, Sergio había hablado de cómo iba a crecer la economía y la economía empezó a crecer. ¿Pero se acuerdan que después de Sergio vine yo y les dije, sí, va a crecer la economía, pero que el crecimiento no lo aprovechen cuatro vivos y la gente se quede la niata contra el vidrio como ha pasado en otras épocas del país. Y esto es lo que se viene, la necesidad imperiosa de que este crecimiento, que se puede hacer porque impedimos con el ATP el telegrama de despido, esa cosa traumática, pocas cosas más traumáticas en la vida de un asalariado, el telegrama de despido, la ruptura y lo que cuesta, lo que cuesta volver a recomponer esa relación entre el asalariado y el capital o el empresario, sea pime, sea grande, sea chico, porque se pudo sostener con el ATP, con el IFE, el consumo medianamente, medianamente es imposible sustituir la actividad económica que se despliega cuando la gente hace una vida normal. Pero este aquí que los salarios, me había olvidado también cuando hablé de aquel país, de aquel país del 9 de diciembre del 2015, el país del 2015, el salario, era el salario en dólares más alto de Latinoamérica. Dejamos, le dejamos la Argentina, el gobierno que empezó el 10 de diciembre con el salario en dólares más alto de América Latina y la devolvieron el 10 de diciembre, 4 años después, con uno de los salarios más bajos de América Latina, en dólares también. Se había empezado a recuperar en los primeros meses de gobierno y lo que se recuperó se perdió en pandemia. Y hoy tenemos un retraso salarial importante. Por eso no hay que tenerle miedo a las discusiones paritarias, al contrario, hay que incentivarlas. Néstor incentivaba las paritarias y los aumentos del salario mínimo, vital y móvil por decreto. Y así empezamos a crecer. Y así pasamos de 3 millones de puestos de trabajo a más de 6 millones de puestos de trabajo cuando nos fuimos. Esta es la Argentina que hay que reconstruir. Me gustó mucho, Alberto, lo tuyo de los dos modelos. Claro que son dos modelos. No tengo ninguna duda que son dos modelos de país. Dos modelos de país que además muchos son los protagonistas también que dicen de aquella Argentina que es volteada, que recibió Néstor, a esta que recibiste vos. Los actores son muchas veces los mismos. Por eso esto más que un cierre de campaña, no tiene que ser un cierre de campaña. Tiene que ser una apertura de debates en el país. Porque estoy escuchando en algunos medios que el debate político, nunca hubo una campaña tan mala que el debate, que esto, que el otro, y critican. ¿Y cómo no va a ser bajo? No es un problema de nuestros candidatos que han ido a todos los programas de televisión, en todos los canales, en todos, y aguantando hasta maltratos. El otro día vi cómo te maltrataban, Victoria. Victoria, no vale la pena, no vale la pena, se me caso, no vale la pena. Una cosa es la discusión y otra cosa es el maltrato. Y otra cosa es el maltrato. Pero bueno, dicen que no hay debate y entonces terminan criticando a todos los políticos y las políticas porque dicen, no hay nivel, no hay mentiras. El debate está achatado por ellos mismos, porque si ellos ponen en debate las cosas que hay que poner en debate, y obviamente los de la oposición no pueden ir a ningún canal de televisión a explicar nada. 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 Anoche. Anoche. Prendo la televisión. Máximo se enoja y Alberto también porque dicen que yo miro TN y La Nación Más. Pero bueno, yo los miro. Sí, los miro. Entonces, estaba el expresidente en su canal, en La Nación Más. Confieso que lo agarré en pesado. Y entonces, aparentemente le estaban preguntando por manifestaciones de Alberto respecto de cómo lo había ayudado o... No sé. La cuestión es que los dos periodistas que estaban enfrente, los dos periodistas, sí. Son periodistas. Pero bueno, no voy a adjetivar ni a descalificar a nadie. Le preguntan. Entonces, porque él decía que yo no lo dejé gobernar, que no lo dejamos gobernar. No, usted dice, le preguntan los periodistas así con cara, ponen cara de circunstancias, además, viste, injundiosas. Usted dice que los periodistas son golpistas, dijo, amigo, amigo, lo llevaste a Pichetto de vicepresidente que fue presidente del bloque durante los 12 años y medio de peronismo, que te votaba hasta el café con leche en el Senado y decís que los peronismo y decís que los peronistas no te dejamos gobernar. Pero vamos, che. Vamos. Vamos. Y los periodistas no le preguntan nada, no le repreguntan nada. No le repreguntan nada. En el Senado, en el Senado, mi partido votó los allanamientos de mis tres casas y yo había sido la presidenta del peronismo. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando de que no tenían mayoría? No tenían mayoría institucional, pero tenían mayoría política en ambas cámaras. Rompieron el bloque del peronismo en el 16 y les votaron todo. Les votaron los de fondos buitres, la reforma previsional. Y no critico a nadie. Y no critico a nadie. Son razones y es política, pero que no nos mientan, que se hagan cargo de que tuvieron mayoría para gobernar durante los cuatro años porque le votaron todos los proyectos. Esto es lo que me subleva la mentira. Vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo en una estrategia política, en una postura, pero lo que no podés es mentir. Y sentarte en la frente del televisión y decir, no me dejaban gobernar. Son unos golpistas. Y los periodistas, no decirle nada. Habló de la independencia del Poder Judicial. También, otra candidata, la que era gobernadora acá, se le pasó hablando de la independencia del Poder Judicial ayer en la presentación. Independencia del Poder Judicial, ¿en serio me están diciendo? ¿En serio? Mi hija, mi hija que tenía 12 años cuando llegó a Olivos y que salió con su madre y su padre del piso en Recoleta, en el que hoy vivo, porque yo vivo también en un piso en Recoleta, pero salí de ahí para ir a Olivos y volví de Olivos y todos al mismo lugar, puedo dar cuenta. Sin embargo, y mi hija está inhibida, y Máximo también, de bienes que eran nuestros mucho tiempo antes de ir a Olivos. Y sin embargo, pese a la crisis de vivienda que hay hoy en el país, la ex gobernadora pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio y arriba que el vendedor le prestó la plata. Y a nadie le llama la atención ni nadie le pregunta nada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué suerte que tienen algunos y algunas! Es más, creo que el otro día estaba viendo un videíto, un periodista le pregunta y contestan, yo siempre viví así, tomá mate con chocolate, yo siempre viví así. Miren, pónganle que yo soy una groncha peronista, una morocha peronista. Pero, pero esto que estoy diciendo, ¿saben por quién me lo enteré? ¿Saben por quién? Por una rubia que no es peronista, no es groncha, y que si esto en lugar de ser república fuera monarquía, no sería menos de duquesa, pero que contó estas cosas, no voy a nombrarla, todos la conocen, una rubia que no es... Yo digo, con esta suerte para encontrar vivienda, tendrías que pensar seriamente a Alberto en pedirle renuncia a Ferraresi y ofrecerle ni qué hablar del otro candidato. Y también nos enteramos que vive en un piso de más de un millón de dólares y que... Pero no fue eso lo que más me llamó la atención, lo que más me llamó la atención es que le hicieron un préstamo de medio millón de dólares y lo pudo devolver en un año. Tomá mate con chocolate. Miren, nosotros nunca, nunca denunciamos ni andamos acusando, porque no es manera de hacerla, no entendemos la política de esa manera, pero cuando sí se utiliza desde la política la denuncia, se judicializa la política y se utiliza el poder judicial para perseguir a los opositores, entonces nos damos cuenta de lo que está pasando en la república argentina. Nos damos cuenta de lo que está pasando en la república argentina. Ni si no me creen, no sé, vino el gobernador de Formosa, no estoy acá el gobernador de Formosa. ¿Dónde está Gildo? ¿Dónde está? Oh, la Gildo, no te había visto. Mirá, ustedes se imaginan, y lo veo Camau también, Camau andaba por ahí, Camau de este lado, Correntino, va, 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 la república de Corrientes, vamos todavía, mi querida Corrientes. En plena campaña electoral, un diputado opositor del Frente de Todos, fue baleado en un acto. Imaginen si esto hubiera sucedido en Formosa. Si esto hubiera sucedido en Formosa, si un diputado de la oposición hubiera sido baleado en Formosa. Teníamos una caravana en trailers, cámaras de televisión para transmitir en vivo y en directo. Y todo es así, y nadie pregunta nada, y nadie va a un candidato de los nuestros, lo fusilan, lo maltratan, le preguntan, a los de ellos no le preguntan nada de nada. Ayer, la candidata, la que estás a disputar vos, Leandro, estaba rodeada ahí de gente y decía, no, porque nosotros no vamos a tener a nadie que esté cinco períodos, ¿no? Y hablaba de los intendentes que no van a poder ser reelectos, como si la reelección de los intendentes no fuera... Pero lo más grave de todo no era eso, porque a lo mejor puede ser que ella sincera y honestamente piense que está muy mal estar con gente que hace eso. Pero resulta que hoy, en el acto de Santilli, está el intendente del Principado de San Isidro, ¿no? El intendente del Principado de San Isidro, y digo principado porque ya no es que es reelecto, es que lo heredó. ¿Sabías, sabías, Leandro, que en el 23 se van a cumplir 40 años de la misma familia y el mismo apellido? Y no me parece mal porque la gente, ojo, no estoy criticándolo, ojo, tuve muy buena relación cuando fui presidente y cuando Néstor Loera, muy respetuoso, no ese es el problema. El problema es que no puedo tener un doble discurso y decir una cosa en un lado y otra cosa en el otro. De esto se trata también de engrandecer el debate. Y que no podemos seguir permitiendo que se mienta tan alevosamente y se intergiverse la verdad de esa manera. Entonces, creo que en esta etapa que se avecina y en la que hay que discutir cuáles son los modelos del país, cada uno tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde en esta historia de este país que hoy tenemos los argentinos. No estoy diciendo... ¿Qué? No estoy diciendo nada que ya no haya dicho. Si alguien recuerda mi intervención en Escobar cuando presentamos las listas, hablé de estas cosas, de que cada uno se haga cargo. No puede ser posible si el debate se ha caído en la República Argentina. Es una responsabilidad de los que lo lleven llevar adelante y deben desmontarse esta estrategia de que todo aparezca chato para que terminemos hablando de cualquier imbecilidad. De cualquier imbecilidad. ¿Saben por qué hablan de cualquier imbecilidad? Porque así gastan tiempo, critican a uno, critican al otro, hablan y nadie discute lo que hay que discutir. Es como vamos a hacer... Y discúlpenme que soy monotemática para pagarle al fondo, porque esto se ve como una cosa muy lejana lo del fondo, pero yo quiero que todos sepan que cada dólar que tengamos que pagarle al fondo va a ser un dólar menos para pagar importaciones para que las pymes produzcan. Porque ¿saben qué? Nuestra fábrica, nuestros empresarios necesitan dólares para comprar insumos. Por eso, Alberto, no tenemos que permitir que Dauchemical en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos difundidos para toda la industria. Es una firma muy importante, es cierto que han decidido relocalizar una decisión global, pero bueno, y quieren de esa manera tener después que vendernos los fenoles para los polímeros desde Brasil para importar. No, esto es quitarle autonomía a nuestro proceso industrial y drenaje de divisas que necesitamos para seguir produciendo en estas cosas y estas son las cosas que tenemos que explicarle a la gente porque para que la gente entienda, no solamente tienen que hablar los candidatos, tienen que hablar todos los que tienen responsabilidades institucionales y que conducen el país en las distintas áreas para que sepamos y para que los argentinos y las argentinas sepan, sepan de qué se trata. Si no, miren, me pasó, por ver La Nación, más de vuelta, estaban discutiendo el tema de la carne y entonces decían, no porque es una mala medida del gobierno, porque en realidad no se entiende, decía una. ¿Por qué? Porque son vacas de conserva, entonces dicen que en realidad las vacas que se iban para afuera eran todas vacas conservas, son las vacas viejas, ahora vamos a echar un nombre para que ustedes lo entiendan, vacas viejas, así, mira vos, así que todas las vacas que se iban en la exportación eran vacas viejas. Bueno, mirá, entonces me parece que en el campo tenemos un geriátrico en lugar de producción vacuna, porque China, que es el gran jugador, el gran jugador que está jugando ahora, se lleva el 75% de lo que produce la exportación, el 75% de lo que se exportaba en carne hasta que Alberto tomó la medida iba a China. que es, escuchen la cifra que les voy a dar, nada más ni nada menos que el 22,5% de la producción nacional vacuna. Por eso aumentaba todas las semanas la carne. La carne aumentaba porque, claro, el dólar es mucho más, los argentinos no podemos pagar en dólares, los pudimos pagar allá en diciembre del 2015, estaba 8 dólares, 8 dólares estaba el precio, lo teníamos, el precio, el kilo de carne, el kilo de asado. Pero, claro, el dólar estaba a 9,70 y los salarios estaban a 588 dólares. Este es el problema, y esta es la economía, y esto es lo que tenemos que explicarle a los argentinos. Y entonces cuando escucho, no, no, pero estamos perdiendo plata, sí es cierto, porque la Argentina podía tener los ingresos, pero lo que tenemos que explicarle a la gente entonces, es que no van a poder comer carne porque la tenemos que exportar y no tienen la plata los argentinos para poder, pero no disfrazarla y decir que es una medida equivocada o de enojo con el campo, con nadie. Obvio que si yo tengo vacas quiero poder venderlas al precio dólar y es obvio que tal vez gane menos. El problema es, ¿qué hacemos? ¿Te dejamos que vos ganes lo que quieres y que nadie coma carne? Pero esto es lo que tenemos que discutir, y no tiene que enojarse nadie. Pero no hay que disfrazar la discusión. Si queremos la guita en las arcas, tenemos que decirle que no van a poder comer carne hasta que no les aumenten los sueldos a como los tenían en el 2015. No hay que mentirle más a la gente. No hay que mentirle más a la gente. No hay que mentirle más a la gente, pero si se detectó el otro día un contrabando que le habían puesto en lugar de asado, le habían puesto, ¿cómo era? Punta de hueso lumbar. Escuchen esto, escuchen esto, por favor. Un importador, frigorífico importador, ¿qué importaba? Punta de hueso lumbar. Bueno, ¿saben qué es eso? Asado, que está prohibido. Lo detectaron. Entonces esto es lo que hay que charlar y discutir seriamente. ¿Están dispuestos los argentinos a dejar de comer carne? No sé, comen pollos, para que la Argentina tenga más ingresos y para los que producen las vacas ganen más plata. Bueno, esto es lo que hay que discutir. Como el tema de lo que ahora quieren instalar, porque se sienten un poco corridos por derecha, por distintos candidatos, y entonces ahora vienen con la novedad. No, no, hay que eliminar la indemnización por despido. Bueno, miren, primero van a tener que reformar la Constitución. O sea que en esta legislación, acá no se decide por qué. La protección contra el despido arbitrario es una inclusión del artículo 14 bis, que no es de los peronistas. 14 bis fue los que derrocaron a Perón, que como que tenían que aparecer que no eran tan antiobreros, me enchufaron el 14 bis con todos los derechos laborales. Entonces hay que discutir. Ahora, decir que vamos a generar más trabajo si eliminamos la indemnización por despido, mentiras. Lo explicaba ayer Máximo en Bahía, con los dos dígitos 24, 25% de desocupación, y sin tocar ninguna ley laboral, y restituyendo la vigencia de miles de convenios colectivos de trabajo, llegamos a una desocupación del 5.9. Vamos, che. ¿A quién le quieren hacer creer esto? Ahora, ahora, si vos querés eliminar la indemnización por despido para que los empresarios estén más tranquilos y ganen más plata, bueno, pero decilo así, pero no lo pongas con la excusa de para generar más trabajo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y este es el rol sagrado que debería tener el periodismo en la República Argentina. Ayudar a debatir en serio, sin mentiras, sacarse las antiojeras ideológicas y políticas o las conveniencias económicas, qué sé yo. Yo la verdad que estaba viendo un videíto que me mandó Alberto antes de venir para acá, me dijo, mirá qué maravilla el Perón este, y me mandó un videíto que lo voy a subir ahora cuando salga de acá, lo subo a mi cuenta. Che, Mariano, que los vayan subiendo. El videíto, claro, porque muchas veces uno se enoja por ahí con tal o cual periodista, pero también es la línea editorial, yo entiendo eso, es la línea editorial. Vos trabajás en una empresa y no podés hacer lo que vos quieras, tenés que hacer lo que te dice la empresa y eso yo lo respeto porque el laburo es sagrado para todos, para los periodistas también. Así que, y si no te echan, ahora van a ver una catarata de decir, yo digo lo que se me da la gana, yo digo lo que... Nah, che, somos todos grandes, basta, viejo. Los reyes magos son los papás, no jorovemos más, por Dios. Entonces yo creo que esto es... Me van a matar los padres, ¿no? Ay, sí, me di cuenta, me di cuenta. Ves esta cosa que se me sale. Elena está mirando, por favor, corten esa parte que los padres me van a matar y con mucha razón, por Dios, yo con mis nietos, por Dios, por favor. Bueno, nada. creo que, compañeros, compañeras, amigos y amigas, esto recién empieza, esto recién empieza y yo espero en serio que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, en igualdad y paridad de condiciones para todos y todas. Que cuando vayamos a discutir un medio no maltraten a una candidata o a un candidato porque es de otra ideología o porque se lo mandaron a hacer, no importa, porque no se lo merece nadie, pero el que primero no se lo merece es el que está sentado mirando en su casa. Por eso también debe ser que tiene tanto rating, Masterchef y esos que cantan y claro, y claro, y claro, la gente más temprano que tarde más tarde se aviva. Entonces, creo creo que tenemos que debatir y debatir en serio, pero además también tenemos que saber la importancia porque yo recién recordaba cuando el expresidente decía que éramos golpistas y que no le que esto, que lo otro, bueno, ya todos saben que se aprobó todo y lo que dije, ¿no? Pero yo puedo dar cuenta como presidente en el año 2010, en el 2009 habíamos perdido la parlamentaria y ganó lo que se conoció como el grupo A, después, ¿se acuerdan? Esto lo saben, ¿se acuerdan los militantes y los dirigentes? Teníamos minoría en la Cámara de Diputados y ese año, Alberto, la Argentina, no Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina se quedó sin presupuesto, no nos votaron el presupuesto, habían ganado las elecciones intermedias del 2009 y la verdad que las espaldas de la Argentina en aquel momento eran otras, claramente, claramente, no nos aprobaron el presupuesto pero ya le habíamos pagado al Fondo Monetario Internacional en el 2005 y Néstor había reestructurado la primera parte de la deuda, yo había reestructurado ya la segunda parte de la deuda en el 2010 y además de todo eso la economía volaba y miren que habíamos tenido el frenazo, el terrible frenazo de la crisis del 2008, la crisis económica más grande de Lehman Brothers que se acuerdan las hipotecas, Lehman Brothers, todo voló por los aires, la Argentina no voló por los aires pero sentimos el cimbronazo en la actividad económica, perdimos las elecciones en el 2009 pero la economía estaba fuerte, desendeudada, nadie podía venir a decirnos cómo manejábamos nuestros recursos porque no le debíamos un solo peso al fondo, la industria venía trabajando mucho, veníamos creciendo en la mano de obra cada vez más trabajo, cada vez más consumo y entonces la no aprobación del presupuesto la pudimos aguantar porque teníamos espaldas para aguantar aquella chirinada, verdadera chirinada pero hoy la Argentina no está así hoy la Argentina todavía está en pandemia el mundo patas para arriba le debemos al fondo 44 mil millones de dólares y a los acreedores externos a los bonistas lo que se reestructuró tenemos que mejorar los salarios seguir bancando las actividades que siguen teniendo problemas como el turismo por eso no es lo mismo por eso creo que la hora no nosotros no el gobierno no Alberto no Cristina no Axel el país los argentinos y las argentinas necesitan mucha responsabilidad institucional y la responsabilidad institucional no solamente es de los que gobiernan es también de la oposición es de los medios de comunicación es de los empresarios es de los sindicatos es de todos aquellos que elegidos en el lugar que están tienen que dar cuenta de sus actos y saber que un país no se construye solo y que nadie se salva solo esto es lo que viene y esta es la discusión que estamos dispuestos a dar como siempre de cara a la gente de cara a la historia y de cara a todas nuestras ideas de las cuales estamos siempre muy pero muy orgullosos muchas gracias compañeros y compañeras aplausos 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 aplausos